Y un saludo de parte del compa Darwin Pariente a toda su raza pesada y al compa Juan Zúñiga Pariente Que goza de los placeres Él tiene una linda esposa, conocida en todas partes Una mujer respetada, tranquila y trabajadora Que ama a un hombre con el alma, su nombre es Darwin Matute Él se fue para Colón, cuando estaba muy pequeño Y regresó para Olancho, llegándose el 2004 Se fue para los estados, ahora es hombre decidido Tiene sus hijos queridos, que nos ama con el alma También tiene ya sus padres, que también son conocidos Su nombre es Gloria Pacheco, su padre es Moche Matute También quería a sus hermanos, que los respeta y los quiere Por ellos él da la vida, y también para su hermano Que es el mayor que respeta, y es el ejemplo señores Su nombre es Evlyn Matute Un hermano respetado, amigo de los amigos Es un compa destinido, el ejemplo de familia Su nombre es Evlyn Matute Tiene tres hijos señores, también una princesita Que los ama con el alma, y siempre los ha apoyado Son un tesoro divino, más valioso que la plata En una Toyota blanca, que anda paseando este amigo También una Chevy Tajo, de Miami hacia Orlando Su pasión, armas y carros, también ama su trabajo Música 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 Música